La Casa del Aire, que la gente se pone el film, ¿verdad? O voy a poner el film, pues voy a estar medio aquí, ¿no? Venga, vamos a ver. Viene todo. Venga, vamos a meter en un poquito. ¡Rájate! ¡Séñate! ¡Hay que bailar! ¡Arriba! ¡Debeznos, debeznos! ¡Agua! ¡Vamos, debeznos! ¡Te voy a hacer una casa del aire! ¡Azul, debeznos, debeznos! ¡Después de todo, debeznos, debeznos! ¡Por el barrio ni a un! ¡Venga, mira, se la voy a ir a vivir! ¡Arriba de todos juntos! ¡Venga, del cielo, que nos han perdido! ¡Sí, que le vayamos a estar vivo! ¡Venga, del cielo, que nos ha caído! ¡Sí, que le vayamos a estar vivo! ¡Venga, del cielo, que no смерen! ¡Venga, del cielo, que no смерen! ¡Venga, del cielo, que nos ha caído! ¡Venga, del cielo, que noING! ¡Venga, del cielo, que no SSI, te voy a oír! ¡Venga, del cielo, que no afecta! ¡Si, buen hermano university! ¡Aguántame allá! ¡Vamos 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 allá!